Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Los estamos saludando desde la Comuna 10 La Candelaria, donde visitaremos a Dora Vargas. Con ella hablaremos sobre la relación entre la creatividad y la autoconfianza, mientras realizamos una artesanía típica antioqueña. Música Hola Dora, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Excelente, gracias a Dios y vos. Ah, pues muy bien. Por acá viví ahí todo. Acepta la visita que conversemos un ratico. Ah, perfecto, no hay problema, dale. ¿Y si íbamos a hacer entonces la artesanía? De una. ¿Sí? Las típicas que te dije. Eso, eso. Perfecto, de una si quieres. Entonces, ¿qué dices? ¿Será que íbamos a conseguir las cositas de una vez o qué? Ay, pues sí, sería mejor. Para que nos rinda el día entonces. Para que nos rinda de una. Ah, le puse. ¿Tú me dices dónde? No, aquí cerquita. Mi vecina vende, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Sí. Pero aprovechemos de una vez. Yo quería conocer cómo Dora hace uso de esa creatividad que la caracteriza para enfrentar las dificultades en su vida. Buenas, ¿cómo estás? Hola, Mona, buenos días. ¿Cómo te ha ido? Bien. Pues por acá voy a comprarte unas cositas que vamos a hacer, unas artesanías. ¿En qué las vamos a hacer? En porcelanicron, Mona. Por favor, ¿me regalas dos barritas de porcelanicron? Perfecto. Perfecto. Mona, contame cuánto te debo. Once mil ochocientos. Once mil ochocientos. Ah, bueno, Sebastián, muchísimas gracias. No, pero por Dios, aquí vamos a trabajar los dos, cómo no. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Mona, Dios te bendiga. Que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Sebastián, diga que le voy a mostrar acá donde hago las maravillas de Paisa. Ah, qué bacano. Y acá trabajamos todo lo que es porcelanicron. Pero acá te quiero mostrar que mira, acá es donde hacemos la otra parte, porque no solo trabajo porcelanicron, también trabajo con un terlenca, forrando lapiceros, forrando copitas, forrando pues varias cositas de verdad. Me gusta hacer artesanías típicas, paisas, porque tengo un local y en este vendo pues todos estos productos y me gusta mucho porque ahí me visitan mucho los extranjeros y ellos valoran mucho más lo que nosotros hacemos. Ah, pero tú tienes un local de artesanía. Sí, claro, mi querido, en Junín, en el corazón de Medellín. Muy rico. ¿Y no podemos ir ahorita de pronto un rato? Ah, de una, mi querido, ahorita vamos. Sí, y llevamos lo que preparamos ahorita, lo que realicemos. Claro, y allá mira todas las bellezas que hacemos acá en esta casa. Pues ahora sí, a lo que vinimos. Sí, mi querido, va a hacer el Paisa ahora sí. Ajá. Entonces vea. Pues contame pues qué es lo que necesitamos pues para hacer este Paisa en porcelanicrón. No es mucho. Ya el porcelanicrón pues ya lo trajimos. Y los que yo te dije que yo ya tenía, yo tengo las maderitas pues recortadas para hacer la silletica, flores disecadas, la silicona pues para luego la pegarlas y unas pinturas para darle color al porcelanicrón porque el porcelanicrón ahí es totalmente natural. Y ya ahorita como todo lo vamos a hacer muy típico, yo trabajo muy típico, luego terminamos con el tricolor. Ajá. Con la banderita y ya los pinceles pues porque a lo último hacemos como unos toquecitos de color ahí pues con el acabado. Ya no es más Sebastián. Que eso es pintura. Pues es de últimas, la cabeza no es totalmente redonda, orejas, ¿cierto? Ya la está quedando así. Así es Sebastián, ahí va dando la mamita, ya ahorita lo ponemos aquí a brazo y la maderita. Así es. Bueno y contame una cosa pues vos, ¿cómo fue que conociste al esposo tuyo? Yo lo conocí básicamente haciendo lo mismo, en artesanías. Nosotros hemos sido artesanos toda la vida. Sí. Trabajamos con las manos, él trabajaba con alambre, hacía aretería, collares, bisutería como tal, de artesanía. Yo me conocí con mi esposo hace ya un poco más de 18 años, él tenía un local también de artesanías, bisutería exactamente. Yo también cuando eso también trabajaba con la parte de la bisutería, collares, anillos, todo este tipo de cosas pues. Y ya con el tiempo pues obviamente nos casamos y hemos tenido dos niños y venimos ya siempre de la mano trabajando siempre con las artesanías. ¿Y qué tal es que los dos trabajen pues como en cosas similares? ¿Eso es positivo o cómo hacen pues como para que no se les mezcle mucho pues y no llevarse como las cosas del trabajo para la casa? A ver, lo que pasa es que en cuanto a eso sí, toda la vida yo creo que hemos tenido como cada uno el espacio. Nosotros trabajamos cosas muy parecidas pero ahí sí como dicen juntos pero no revueltos. Él incluso de hecho por eso tenemos en este momento las mesas separadas y de hecho yo mantengo mucho eso en el local. Toma este poquito porque ahorita vamos a hacer los pantalones. Yo mantengo mucho en el local y él mantiene más que todo acá fabricando. Entonces nos mantenemos así pues como juntos del todo porque entonces ya la noche cuando nos veamos le digo pues que ya no quiere ver a nadie con nadie. O sea como que se respetan los espacios. Sí, exactamente, esa es la palabra, respetamos los espacios. ¿Y cómo aprendiste vos a hacer tantas cosas? No, yo soy más empírica, Sebas. Las aprendí a hacer hace muchos años. De hecho yo creo que vengo de familia artesanal. Mi mamá siempre ha sido muy echada para adelante y hemos trabajado siempre, siempre con las manos. Soy muy empírica, todo lo hago empírico, no he estudiado nada. De hecho gastronomía, artesanías, todo lo que he hecho lo hago y lo hago gracias a Dios con mucha pasión. Entonces desde ahí me sale bien hecho. Por eso es importante ponerle como ese toque de creatividad, ¿cierto? Porque uno a veces piensa que la creatividad solamente es hacer muchas cosas con las manos y hacer artesanías. Pero la creatividad está desde la forma como tú abordas las situaciones y como tú te enfrentas a la vida, ¿cierto? Es como, ah no, si por este lado no fue, empecemos por este, busquemos esta otra solución. Porque yo me imagino que a veces puede que de pronto este negocio no funcione muy bien. Sí, tiene sus tiempos, tiene sus tiempos. Básicamente, de hecho los negocios no siempre funcionan bien. Por eso incluso nosotros venimos, ahorita hace poco venimos como parándonos un poquito de una quiebra que tuvimos. Sí. Bastante grande. Con mi pareja tuvimos una crisis económica bastante fuerte. Estábamos medianamente bien, gracias a Dios, económicamente, pero por cosas de la vida. Tuvimos una crisis bastante grande y pues el espíritu, el espíritu de salir adelante, las ganas de salir adelante, gracias a Dios no nos dejamos como derrotar. ¿Y tal y cómo fue pararse después de esa crisis, después de ese momento difícil? A ver, se va a pararse, pararse, todavía estamos ahí como que sosteniditos, ahí estamos como agarrándonos. Entonces, pues no, todo es un aprendizaje, todo es un aprendizaje en la vida. De hecho, para eso es que nos caemos, no, para que aprendamos y mire a ver qué fue lo que aprendió usted en la vida o qué es lo que va a seguir aprendiendo y párese a ver que es que eso no se puede quedar ahí caído. Para nosotros poder explotar esa creatividad al máximo es importante que creamos en nosotros mismos y que asumamos todas las fortalezas que tenemos, ya que de esa forma las limitaciones que nos impone el entorno, que nos impone nuestros miedos, simplemente son cosas que vamos a poder sobrepasar. Y desde que uno se quiera, desde que uno tenga apoyo, desde que uno confíe en sí mismo, es capaz también de pararse con más ganas. Ver entonces qué puedo extraer de esa situación y de esas derrotas que nosotros tenemos en la vida para pararnos y seguir, ¿sí o no? Bueno, entonces cuando a uno le queda muy largo, ¿usted qué hace? Usted no puede varar en la vida, mi querido. Entonces, coge y le mocha un pedacito de pata, porque todo tiene solución, sobre todo muñeco de estos tan sencillos. Y aprovechando que uno puede moldear, ¿cierto? Que si uno se equivoca, vuelve y arranca, ¿cierto? Y arranca. Es que se puede decir que como con este muñeco, en la vida yo me saludo cuando yo confío en mis capacidades y cuando yo no me varo y yo busco soluciones con creatividad, ¿cierto? Total, completamente de acuerdo con vos. Yo, gracias a Dios, considero que tengo muy buenas capacidades porque he sido de muy buena confianza. Tengo muy buena confianza en mí. Confío en lo que ofrezco o en lo que quiero empezar a crear. Entonces, de ahí empiezo a echar para adelante y de hecho a jalar a algunas personas que se quieren quedar como en el camino y no, vamos para arriba porque tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacer otras cosas. Así es. Bueno, entonces, a ver qué tal. Este, yo creo que ya empieza a tomar forma. Ya, ya tiene forma, pues. El otro no me está quedando tan bonito como el tuyo. No, pero estamos excelentes para hacer la primera clase. Además que con unas 100 más ya me das como que bien. Es muy bonito ver cómo Dora disfruta tanto de lo que hace y además tiene un amor tan grande por su cultura. Y yo pienso que eso es la clave que le ha permitido a ella salir adelante, disfrutar de la vida y ser feliz y además transmitirle eso a sus hijos. Dora, entonces así como me estás enseñando hoy a mí haciendo estos muñequitos, vos cómo estás haciendo para enseñarles a tus hijos pues como que le metan así energía, ganas, emprendimiento y creatividad a la vida a la hora de enfrentar los problemas. A ver, pues la verdad para mí todo se hace desde el ejemplo, ¿cierto? Yo les inculco a mis hijos la creatividad y la autoconfianza creyendo en ellos, ofreciéndoles esa confianza para que ellos mismos crean en lo que ellos mismos hacen. Uno tiene que echar para adelante, siempre, incluso en el caso de ellos pues que digamos que para ellos el problema sería perder una materia o una llamada de atención con el colegio y cosas así. Todo esto se los enseño es a que ellos mismos lo afronten. Para enseñar a los hijos a que confíen en ellos mismos no basta solo con decírselo, sino que es muy importante enseñárselos desde el ejemplo. Cuando los hijos ven que sus padres son capaces de enfrentar las dificultades de una forma creativa, de una forma diferente y además siendo capaces de reconocer cuáles son todas sus potencialidades, ellos sin duda van a encontrar ahí un factor muy inspirador para poder asumir esa posición en los momentos en que lo necesiten en su vida. Yo cuando aprendí que cuando nosotros dedicamos un momento en la vida para conocernos, para fortalecernos y para tener amor propio, vamos a ser capaces de derrumbar todos los miedos y todos esos límites que nosotros mismos nos ponemos en la vida. La visita de Sebastián me pareció muy chévere, muy amena, muy agradable. De hecho, uno cada día aprende más de las personas, de él algo me dejó, algo aprendí, gracias a Dios aprendí mucho. Y también me gusta que la gente aprenda lo que yo hago. ¿Este es donde lo vamos a poner? ¿Lo ponemos por allá o qué? A ver, aquí justo está el huequito, claro que ahí hay compañeros, vean. Ah, pues claro, mirad los otros por aquí. Yo me quedo saludando con Dora desde Pleno Junín, en la Comuna de Vierla Candelaria. Ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. Bueno, ¿qué nos quedaron? Pues, vamos a ver si se nos venden, ¿sí o no? Quedo acompañaditos de estos otros. ¡Gracias! ¡Gracias!